Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Oh, ya está aquí la más bonita del país! ¡Vale, ya! ¡Salió mucho sin esfuerzo! ¡Tú, María Elena! ¿Cómo estás, mi querida María Elena? ¡Tú, María Elena! Mi niña bonita. ¡Qué placer tenerte aquí! Me encanta la idea. Te tengo una buena y una mala. A ver. Y que son muy fáciles, muy sabrosas, pero son terriblemente adictivas. ¡Sí! No me digas eso. Ya te robaron varias. Bueno, no más son las pruebas. Unas pruebas. Me imagino, Paula. Son adictivas. Sí. Me encanta la idea. Son las que no puedes comer solo una. Sí. Ni modo, suele suceder. ¿Me puedo comer una? ¡Ah! No, para que esta... Miren nada más la delicia que es. O sea, miren nada más lo que voy a hacer. Y bueno. Imagínate un café, sí, leche, chocolate. Vamos a poner 250 gramos de harina. 250. Ahora sí, estamos al pendiente. Sí, estamos al pendiente para que anoten bien todo. 125 gramos de manteca de cerdo. Hay unas mantecas ya desodorizadas en el súper maravillosa. Ah, ok, muy bien. Para que ya no huelen ni nada. Oye, está delicioso. Sí, tiene su toque muy mexicano. ¡Uh! Ya sabes que las monjitas en aquella época se dedicaban a hacer cosas lindas, muy ricas. Muy ricas, muy ricas, ¿verdad? Sí, porque ahora ya no dejan el internet las canijas. Ahí andan hasta... Da un like y dame. Y da un like y no. Oye, no. Antes era más bonito. Oye, les pago 25 gramos de azúcar. 25 gramos de azúcar. Un huevo entero. Completito. Un huevo entero. ¿Ya? Eso es todo. Perdón, perdón, perdón. Ya te manché. Perdón, una gotita. Es Marielena o Lugo, no importa. No pasa nada. Si veas cómo está toda mi ropa, corazón, ya mi ropa está... Ya pues estoy empezando a usar los mandiles con peto, que son muy buenos, o sea, sí, pero... Sí, pero desde acá. Desde acá. ¿Con qué? ¿Con qué? Completo. 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 Pásenme un muñequito de Cristian, por favor. Para meterme en la caja. Eso es todo. Eso es todo. Sí, ya, ya. Y luego... Y así es que ya sabes, yo soy de las que tengo muchas cositas rapiditas, sabrosas. Claro. Que llegan a una visita de emergencia, se desaparecen media horita de la visita. Y es lo que más nos gusta aparte, Marielena. Es lo que nos gusta más, o sea, hacer prácticas en la cosa. Y rico. ¿Puedes? Te voy a ayudar. Eso es esto. Estas batidas están modernas, que de repente nos dan tanta... ¿Esa ya es toda la masita? Esa es toda la masita. Esa es todo, fíjate. ¿No te parece mal? ¿Está bien, Juan? Sí, totalmente, Marielena. No se debe de amasar mucho, nada más a que se junten todos los ingredientes. Ok. Porque no es necesario para... Porque si no, se quema la masa. Si la manejas mucho. Mucho, ok. Le dicen que se quema. Ponga mucha atención a lo que está diciendo, Marielena, porque es una savia también. Es buenísima para la cocina. Ya sabe, tenemos este restaurante Nikos que está en... Avenida Cuislao, 3102, Esquina Corradilla. Es que me clavería. Ah, ya me lo sé más o menos. Bueno, lo que sí sé es llegar, ¿eh? Porque se come delicioso. No, se debe de amasar mucho. La masa es a juntarlo, mira. Vamos a juntarlo. Eso está muy bien. Gracias, Jerry, por esa toma para que se vea cómo lo están haciendo. Ahí está. Y eso es todo. Eso es todo, fíjate. Que no es difícil. Podemos sorprender a la comadre el día de su cumpleaños con un platito de galletas, a la amiguita, al marido, al novio, al pretendiente. Y eso está padre porque sabe que es lindo. Son detalles que hemos olvidado hacer, de verdad. La cocina nos llega a transformar esos ingredientes en unos platillos, unas galletas deliciosas, de verdad. Hay que transformarnos, hay que vivir, hay que gozar, hay que compartir, que es tan importante. O venderlas en una bolsita de celofán. Sabes que sí, eso yo les tuve que dar a las niñas guías hace algunos años, cuando mi hija estaba en las guías. Y manejar 10 chiquitas con la masita está, es un poco complicado. No, bastante. Sí, porque las niñas siempre tienden a jugar como si fuera la plastilina y se calienta la masa, como tú acabas de decir, no necesitas. Y las salieron a vender. ¿Y sí? Y las vendieron. Ah, no, pues ya me imagino. Es que ese es el chiste de la cocina, pasarla bien, gozar, en esos casos donde uno hace esta laboral entrevista con las guías scout, es una maravilla. Un saludo, yo fui guía scout. ¿Ah, sí? Yo prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa por mi deber, hacia Dios México, mi patria, hacer un telaprojimo en todas las circunstancias y obedecer la ley guía. He dicho, esa es mi promesa. Me faltó, me faltó el chiste. Ah, chiste. El chiste, chiste, chiste. ¿En qué se parece un hombre inteligente a un dinosaurio? ¡Ups! En todo lo fuerte, lo grande, de las manitas chiquitas, como el texto. Un hombre... No, en que los dos están en la extinción. ¡Ey! ¡Son María Elena! ¡Eres un grande! ¡Eres un grande! ¡Son carrias, por favor, para María Elena! No les voy a... No es cierto, no es cierto, son lindos. Son un encanto, son un encanto. Pero también ellos hacen muchos chistes de nosotros. ¡De nosotras! Yo les voy a contar otro. A ver. ¿En qué se parecen... Sí me voy a cortar, creo que a ver. ¿En qué se parecen los mameyes? Ajá. ¿En qué se parecen los mameyes a los hombres? ¿En qué? Para encontrar uno, está muy complicado. ¡Uno bueno! ¡Uno bueno! ¡Yo! 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 Así no iba. ¡Ah! A ver, ¿cómo es otra vez? Para encontrar uno bueno, uno maduro. Para encontrar uno bueno, está cañón. ¡Mani! ¡Mani! Ok. Yo. ¿Qué hay detrás de un hombre inteligente? Una mujer inteligente. No, una mujer asombrada. ¡Ay! ¿Y cómo se le llama al hombre que pierde el 98.9 de su cerebro? ¡Viudo, señores! Así se les llama, ¡viudos! Tenemos que hacer una guerra de chistes. Sí, a ver, defiéndanse, defiéndanse. ¡Vale! Nosotros notamos puros lindos y son de risa, no estamos ofendiendo al sexo opuesto. No, de ninguna manera. Eso es un homenaje en vida a usted, al hombre, eso es un homenaje. Miren nada más, aquí estás con María Elena, no soy muy de chistes, es muy chiste, María Elena, trabaja y trabaja. Pues, pero María Elena le tira los ojos. Así la cocina, ¿verdad? Así la cocina. Miren nada más, las gallitas ya le estamos poniendo. Estuvo muy importante enharinar la superficie donde trabajó, ya la amasó y está cortando sus cortadores. Estos se vuelven a juntar y se vuelven a extender y se vuelven a hacer, se meten a horno precalzados, 200 grados centígrados. 200 centígrados. O sea, rápido. A que nada más el halo de las galletas se ponga doradito. Se dejan enfriar, ya que están horneaditas, mira, aquí está, magia de la televisión. Magia de la televisión, ya las tenemos listas. Se revuelcan y mira. Mira nada más. En azúcar con canela. En azúcar con canela. En azúcar con canela. En la receta lleva nada más 25 gramos de azúcar y el resto del azúcar. Se lo da el saborcito de fuera. Está delicioso, qué bravo. Pues una receta muy buena, muy fácil de hacer, como siempre me queda en este programa, que este programa no sería igual sin ella, por supuesto. Así es, pero no, yo creo que aquí todos son. Todos somos, ¿verdad? Todos hacemos todo. Pero más, Marielena. Pero más tú, que eres la cabeza. Y también la amiguita. La amiguita de... Olga Zana Pérez Sosa. Madame, que ya tienes que tener mucha experiencia en la cocina. La tengo, Marielena, la tengo. Mi querida mano izquierda, que es una maravilla. Entonces, a 200 grados los vamos a hornear. Ajá. 15, 20. Y luego, 15 minutitos, nada más. 15, 20. Ven, cuando están doraditos así, que no tenemos... Exactamente. No, quemaditos. La orillita empieza a ponerse doradita, es el momento de sacarlas, ¿ok? Y así, la revolcamos con azúcar y canela. Ya sabes, la canela molida en licuador. Esta nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.